Yo lo que no quiero es la lejos de mí Lo primero es lo primero, todo pa' mí Pa' mi ma y pa' mi bro la inmortalidad En esta poquín sucia sociedad Yo, yo lo que quiero es seguir aquí Regalarme paz es lo que intento, ya, ya El respeto, la libertad, el amor Hace mejor que el sucio dinero Lo primero es lo primero, take it easy, pana mío De buenos tontos así hemos crecido Aprendiendo que hay que demostrarlo antes que hablarlo Cuando la cago no salí corriendo Quiero vivir chuchilin', no tengo enemis Yo solo tengo gente linda que me quiere a mí Vamos a con la alegría, que pena hay mucha Sangra los puños, pelea y lucha Yo lo que no quiero es la lejos de mí Lo primero es lo primero, todo pa' mí Pa' mi ma y pa' mi bro la inmortalidad En esta poquín sucia sociedad Yo, yo lo que quiero es seguir aquí Regalarme paz es lo que intento, ya, ya El respeto, la libertad, el amor Hace mejor que el sucio dinero Y ya, 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 ya